¡Suscríbete al canal! Hoy, despierto y no encuentro tu olor en mi almohada Tú quien decoras mi cuento, solo tú Con la mirada domina cada palmo de mi mundo Mi corazón no latiría Si tú no estás, siento mi cama vacía No quiero estar más tiempo sin ti No ves que muero, te hago sin ti Si tú no estás, siento mi cama vacía Mi mundo gira al contrario Si tú no estás, no quiero vivir ¿Quién te dijo que soy el mismo al amanecer? Sin tus besos en mi boca Café de la mañana y tú sin roca Tú, aroma de mujer Yo me pierdo si me tocas Subo al cielo, aún no lo notas Yo pecado, tu deseo Nos fundimos como acero Eres la luz que a mí me guía Mi mundo oscura, así te iría Yo pecado, tu deseo Nos fundimos como acero No cambia el rumbo de mi vida Cureste todas mis heridas Si tú no estás, siento mi cama vacía No quiero estar más tiempo sin ti No ves que muero de agonía Si tú no estás, siento mi cama vacía Mi mundo gira al contrario Si tú no estás, no quiero vida Hoy, despierto y no encuentro Tu olor en mi almohada Tú quien decoras mi cuento Solo tú Con la mirada domina Cada palco de mi mundo Mi corazón no latiría Si tú no estás, siento mi cama vacía No quiero estar más tiempo sin ti No ves que muero de agonía Si tú no estás, siento mi cama vacía Mi mundo gira al contrario Si tú no estás, no quiero vida Si tú no estás, siento mi cama vacía No quiero estar más tiempo sin ti No ves que muero de agonía